¡Hola amigos! Bienvenidos a otro programa de... Sí, el día de hoy tengo que explicarles la razón por la cual Mayra no salió el programa pasado y pues, bueno, creo que mejor ella debería de explicarlo. ¿Por qué Mayra? Dinos por qué. ¡En fin! Estuve leyendo sus sugerencias y muchos de ustedes me recomendaron probar muy útiles productos como los son dildos, condones femeninos y cosas así, pero todos deben saber que yo soy hombre. Entonces no probaremos eso. Perdón por estar fumando ya, lo voy a apagar. Muchos de ustedes me pidieron que probara productos de belleza, ya tengo unos cuantos, pero antes de probar este producto, me pidieron ciertos productos de mi alegría que no sé por qué me piden tanto eso. Es como que a los 70 años compremos cosas de mi alegría, pero bueno, los voy a probar. De hecho fui y busqué productos de mi alegría y había como un chingo de cosas, ¿no? Como hacer pelotas de plasma o no sé qué chingados. ¿Quién? ¿Pero quién demonios querría hacer pelotillas? Este plasma. ¿Quién? ¿Cómo hacer tu acuario con monstruitos que tienen un nombre y no me acuerdo? Yo alguna vez tuve uno, mi papá me compró uno, y sí, realmente me sorprende porque echas el polvo y del polvito, aunque son huevos en realidad, no sé cómo se mantienen siglos, pum, entran al agua como que cobran vida o un pedo así y nacen, nacen de los huevitos unos bichos ahí raros. ¿Cómo se llamaban? Sí, monkeys. Sí, eso. Bueno, no importa. Entonces ahí estaba muy feliz en la sección de mi alegría y me encontré con una máquina de raspados. Fiesta de dolor. Y vi el precio y dije, no, o sea, vale 500 pesos, vale mucho más caro que cualquier otra maquinita de juguetes de raspados. Y dije, no, la neta no, no creo que sea tan chido. Luego mi alegría, que no es mala onda, pero son productos como de, no sé, no calidad tan chingona. Estaba yo viendo esos productos y mi alegría y de repente volteé y vi un producto que se llama Frosty Fruit o algo así que también ustedes me pidieron que lo probara. Y bueno, como básicamente en el otro programa no pudimos hacer ni madres, esta vez vamos a intentar hacer heladitos. Mi asistente es muy lento. Gracias. Este es el programa. Hoy me quité mis lentes de Nels. Hoy voy a ser una auténtica señora, ¿ok? Este es el Frosty Fruit. Me costó 399. Vamos a ver. Este, otra vez lo conseguí en Sunburst. He estado yendo como a los kiosquillos esos que están en medio de las plazas que venden productos para, de sube directo y eso. Pero venden puras porterías, amigos. Venden así puras pajas, cosas para quitarse los juanetes. No creo que ustedes quieran eso, entonces la verdad no. De hecho, me recomendaron también probar esos labios que son como de estampita. No sé, muchas cosas que sí los vamos a probar. Pero tienen que sugerirme ustedes porque yo no puedo llegar y comprar así ya. Ay, denme algo para los juanetes. Pues no, nadie quiere eso. Ok, entonces vamos a ver. Vienen las instrucciones. Todo es enorme. Vienen aquí unos bellísimos accesorios. Ay, qué choritas como de barrio. Qué tiernos. Y finalmente el producto que está atorado. Asistente. Asistente es una silla. Es mi compañero. Es con quien platico. Muy bien. Está el productillo. Está chistosín, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Viene este pivotín que supongo que es para... Sí. Vasitos con sus cucharitas. Vean esto. No mamen. No mamen. Esto es una broma. Es usted un comediante. Y la narizca. Uy, otra vez voy a estar haciendo cosas fálicas. Que a ustedes les gusta, amiguitos. Bu, le enseñó el pedo. Bien. Sus opciones. Que por supuesto no leí previamente. Debería, ¿verdad? Es muy triste, ¿no? Dice como armar. No supongo que nada más lo meto por algún lugar. Ok. Ahí está. Te querim. Te querim, te querim. Es neta. Nada más así. No necesito pilas, nada. Se me hace que va a ser un fail total, amigos. Fail total. Bueno, como pueden ver en la imagen. Se las voy a poner por si no se alcanza a ver aquí. Se ve aquí literalmente como una bellísima mierdilla. Se ve consistencia cremosa. Que va cayendo como churrito. Sorbete, Eva. Es un sorbete. Como cuando comemos algo medio pastosito. O algo cual es estilo. Muy bien. Previamente tienen que tener su fruta congelada. Yo congelé fresas. Y las corté en pedacitos. Se hizo un tumor así asqueroso. Lavar el producto. Bueno, yo voy a comer esto. Yo puedo morirme. No hay pedo. Pero ustedes lávenlo. Yo nunca voy a lavar nada. ¿Ok? Yo genero trabajo. Yo ya tengo aquí mis frutas. Que de hecho, yo puse varias. Puse como fresas, durazno. Y cosas así. Pero como las partí en trozos muy pequeños. Se hicieron cosas extrañas. Pero es fruta. No puedo hacerme un huevo estrellado. Déjenme en paz. ¿Ok? Bueno, lo que sí tengo que quejarme es que estos mendigos vasitos, escuchen, son literal esos vasos chafísimas que te venden 100 por un centavo. Así que no creo que duren mucho. Bueno, y no es como que realmente, por ejemplo, estas cucharitas, tú no creo que las vuelvas a usar en tu vida. Ok. Just for the love. Inyertar tus trozos frutales. Oh, este está enorme. Look. ¿Lo estoy mamando? Ah, no sé. Es que no dice. Es que verdad no dice. A ver. Vamos a ver. ¡Órale! No salió nada. ¿Dónde se habrá quedado todo? Con los calcetines que perdemos. Nunca los sabremos. A ver este. No está saliendo nada. Así va. ¿Vieron? Están viendo lo que yo. Yo no veo ninguna cosa cremosa. Es que las congelé mucho. Ah, bueno, está más o menos. Híjole, amigos, me ando sorprendiendo un poquís. Porque esto no se ve tan mal. Creo que congelé muy poquita. Ah, qué barbaridad. Bueno, entonces congelen más. Espero que todo esté bien. Vamos a reforzar todo. Híjole. 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 Ya estoy viendo el primer error. Cada que gira unas dos o tres veces, esta madre se zafa. Y tengo que volver como a enroscarla. Incluso, a ver, les voy a enseñar. Podemos ver aquí que ya tuvimos el primer escurrimiento. Esta perillita, después de ciertas vueltas, se zafa. Y tienes que volver a como enroscarla. Vean nada más el cagadero. Vean nada más este cagadero. Ignoren mi uña de sirvienta. Vean el cagadero. Concéntrense. Ok, pues a ver, veamos. Vamos a volver a enroscar. Productos que te complican la existencia. Así se debería llamar este programa. Ahí está. Vean qué hermoso. Como pueden ver, está saliendo de una forma hermosa. De verdad, es como en la fotografía. Es como algo cremalla, hermoso. Cual papá de unicornio. Estoy sorprendida. Parece caca. ¡Ah! ¡Error! Mucho escurrimiento. O sea, de que se está haciendo, se está haciendo. Pero se está escurriendo por todos lados. Creo que con eso es más que suficiente. Ay, quedó ahí unos pelos de... ¡De fresquilla! Sí estoy sorprendida porque realmente quedó, si no idéntico, muy similar a... A la foto. ¡Es hermoso, amigos! ¡No puedo creer que me salió bien! Triunfo total. Y sale en forma de mierda, que es lo más chingón de todo. Lo más padre de esta parte es que no me tardé cinco días en grabar un pinche tutorial. Y ahí está. ¡Un excelente postre para tus hijos! A ti ustedes le pueden echar piquitito para lidiar con el estrés de la vida diaria de ser padres. Y bien, funciona. Estoy muy feliz, estoy llorando. Lo único que me quejo durísimo es de estas mamás, de verdad. O sea, la primer lavada seguro ya van a ser un maldito... Pero bueno, no importa. Lo pueden echar en cualquier recipiente al fin y al cabo. Súper funciona. Está rico, la verdad. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Y pues nada, síganme poniendo aquí abajito sus recomendaciones que quieren que pruebe. No olviden de darle like, compartan el video, suscríbanse. Y por favor, les pido, dejen abajo en sus comentarios qué quieren que probemos en el próximo programa. ¡Adiós! ¡Comen helado! ¡Estoy tan feliz! ¡Comen helado!